Escúchame, ¿querés venir a vivir conmigo? ¿De verdad? Soy el mismo hombre de ayer, aquel que esperabas un atardecer Soy esa simple palabra, nacida en tus labios y muerta después Soy manantial de tus sueños y un canto en la noche Soy el que vive en tu esquina, rogando que pases y tal vez me veas Soy tu sonrisa escondida, marcando los pulsos en esta canción Soy el que dejas un día y jamás se dejó Yo soy él, aquel con quien sueñas La sombra en tu puerta como un espejismo de amor que no es Yo soy él, mil noches se vengan Un sueño gitano que viene y te cuenta Cómo es el amor Yo soy él Soy el que vive en tu esquina, rogando que pases y tal vez me veas Soy tu sonrisa escondida, marcando los pulsos en esta canción Soy el que dejas un día y jamás se dejó Yo soy él, aquel con quien sueñas Yo soy él, mil noches se ven Yo soy él, mil noches se ven Yo soy él, mil noches se ven Yo soy él, aquel con quien sueñas La sombra en tu puerta como un espejismo de amor que no ves Yo soy él, mil noches en vela Un sueño gitaro que viene y te cuenta Cómo es el amor, yo soy él Un sueño gitaro que viene y te cuenta Un sueño gitaro que viene y te cuenta